Bienvenidos en este nuevo día mis queridos amiguitos para el estudio devocional de hoy que lleva por título mentiras a medias. El versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de Efesios capítulo 4 verso 25. Por tanto ya no mientan más si no diga cada uno la verdad a su prójimo porque todos somos miembros del mismo cuerpo. ¿Qué harías si quebraras el florero preferido de tu mamá o de algún ser querido? ¿Contarías la verdad? Muchas personas tal vez intentarían esconder los pedazos debajo del sofá o tirarlos en el cesto de la basura. Algunos que se consideran buenos solamente contarían la verdad si alguien les pregunta. De otro modo permanecerían en silencio como si no supieran nada. No contar la verdad es como una especie de mentira pero Dios es el Dios de la verdad. A él no le gustan las mentiras ni las enteras ni las mentiras a medias. Es decir, aquellas que son mitad verdad mitad mentira. Pero si quebraras el florero de mamá, ¿podrías arreglarlo o esconderlo? Piensa, ¿cuál sería la mejor solución? En este momento te invito a que cierres los ojitos para hablar con Dios. Padre mío, si yo fuera tentado a decir mentiras, aun cuando tengan un poco de verdad, llámame la atención para que me despierte y diga toda la verdad. Amén. Ya saben, mis queridos amiguitos, si de pronto están en algún problema y sienten temor en decir la verdad, recuerden que Dios es un Dios de verdad. Que a él no le gustan las verdades a medias. A él le gusta la verdad completa. Por favor, no digamos mentiras a medias ni verdades a medias. Que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga, que les dé la fortaleza y la valentía para siempre actuar de la mejor manera. Y ser niños de verdad, hijos de un padre de verdad. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Amén.